Y pedimos la retirada del actual proyecto y una negociación rápida y abierta con los representantes de quienes intervienen diariamente en la gestión y organización del turno de oficio y la justicia gratuita, la derogación de la ley de tasas, así como un diálogo real y efectivo con respecto al resto de proyectos legislativos en tramitación. Con esta demanda al Gobierno se ha dirigido Carlos Carnicer a los decanos y miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España, concentrados esta mañana en Madrid. Cerca de mil abogados vestidos con toga han iniciado la marcha desde la sede de la abogacía en el Paseo de Recoletos para continuar hasta la Plaza de Cibeles. La manifestación ha culminado en una carpa instalada en el Boulevard Central donde se podía leer Ciudadano, la justicia gratuita te saldrá muy cara. Allí, Carlos Carnicer ha leído un manifiesto en defensa de una justicia gratuita de calidad para los ciudadanos y digna para los abogados de oficio. Una reclamación que ha sido ratificada por las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España y que será enviada al Gobierno y al Congreso de los Diputados donde se tramita el proyecto legislativo. El nuevo mecanismo de ratificación por el beneficiario de justicia gratuita previsto en el proyecto de ley vulnera el ejercicio del derecho fundamental de defensa y el principio de igualdad y genera un incremento de costes innecesario, además de una innecesaria humillación para los ciudadanos más necesitados. La abogacía denuncia que el proyecto legislativo no garantiza un pago digno y puntual y no incluye la gratuidad de prestaciones básicas como la asistencia a presos condenados, la asistencia letrada previa al proceso judicial o la designación de abogados para la acusación particular. Por este motivo, Carnicer ha advertido que la reforma propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, perjudicará a los mates favorecidos y pondrá en riesgo la labor que prestan los 42.500 letrados de oficio. ¡Gracias!